Hola amigos como están le quiero mandar un saludo especial a José Murcia, Carlos Alberto Carrillo Acosta, Brian Morales y a Elías Rodríguez Espero que les guste mi contenido no olvides dejar tu hermoso like y comentar También suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te llegue mi contenido Si este video llega a 100 likes la subo mas rápido no olvides comentar que te pareció la novela Bueno comencemos El incidente de deserción de Uchivo exponía la amenaza de la familia de Uchivo Pero al mismo tiempo, este incidente también demostró la fuerza de la familia de Uchivo Un verdadero Uchiha gritaba de arriba abajo por el pueblo El pueblo no solo estaba avergonzado, sino que incluso después de enviar a un gran número de personas Todavía regresó sin éxito, haciendo que el desertor Uchiha Shinichi todavía fuera libre Imagina lo que sucedería si toda la familia Uchiha lanzara una rebelión Solo pensar en esa situación hizo que las tres generaciones se estremecieran Por lo que ahora le duele la familia Uchiha Xuantuan Zhang continuó alentando Corte el sol, es hora de decidirse La pérdida de materiales experimentales ha provocado que muchos de sus experimentos se estanquen Especialmente la pérdida de escribir ojos redondos lo hizo aún más desconsolado Debemos saber que aquellos que escribieron ojos redondos fueron recogidos por él en la tercera guerra ninja Ahora que la guerra ha disminuido, no es tan fácil recuperar el ojo del ojo nuevamente Las tres generaciones negaron con la cabeza El asunto de Uchivo, hablemos más tarde, primero discutamos el asunto de Yunjin Esta vez, la actuación de Tuanzang decepcionó a las tres generaciones Como representante de los halcones de la aldea, Tuanzang siempre ha reprimido a las principales figuras de los principales ninjas de la aldea Esta vez, Tuanzang incluso tenía un calidoscopio que acababa de despertar para escribir el ojo Uchiha realmente no podía controlar todo, dejando el alto nivel de la aldea extremadamente avergonzado frente a los principales ninjas U, después de dejar la oficina de Naruto, la clase 11 se disolvió en su lugar Después de regresar a casa, después de confirmar que nadie estaba bajo vigilancia Zumbi Ewer sacó dos rollos de su bolsa de almacenamiento Solución Sosteniendo sus manos sobre los dos pergaminos, Yuga cantó suavemente U, con una explosión de humo blanco, apareció un cadáver en cada uno de los dos pergaminos En el lado izquierdo del día siguiente al espejo está el cuerpo de Yuzibo Para ponerse al día con la tierra, ordenó a las tres generaciones de personas fenguin que tomaran el día y la noche para tomar el cuerpo Miré el cadáver de Uchiha por un momento, y el espejo de Yuga dio un ligero suspiro El cuerpo de Wu Yugo parecía haber sido rociado con alguna poción Después de tantos días en el suelo, parecía realista, como si acabara de morir Este tipo, realmente dispuesto a gastar dinero Aunque no sé qué tipo de medicamento es, no impide que Ixian Jing especule sobre el alto costo de este medicamento Confirmó que no había ningún defecto en el cuerpo de la ropa de Yuzibo E incluso después de que el ojo redondo escrito estaba en el cuerpo Yuga usó la técnica de sellado nuevamente para sellar el cuerpo en el pergamino El rollo de almacenamiento no puede mantener el cuerpo podrido durante mucho tiempo Por lo que el sello del rollo es sólo un recurso temporal Después de examinar el cadáver de Uchiha, los ojos de Icarus movieron hacia el cadáver a su derecha Este cuerpo no es otra persona, es el cuerpo de Baihui quien es responsable de rastrear a Uchiha Shinichi Sólo por el símbolo de la detonación, este clon de Baihui explotó en un desastre Los llamados cadáveres son sólo masas blancas Al día siguiente, Xiang Xiangjin cerró lentamente los ojos y, cuando lo abrió de nuevo Sus ojos se habían convertido en un ojo de reencarnación azul real De repente, en la visión de sus ojos de renacimiento A pesar de que el cadáver de este Baihui se había convertido en una masa de tejido Todavía había una ligera reacción de chakra en él De hecho, es el producto de la fusión de las células de primera generación Y la vitalidad es realmente increíble Después de un suspiro de pesar, el espejo Yuga volvió a sellar el cadáver de Baihui en el pergamino Aparté los dos pergaminos Caminó lentamente hacia el balcón, se agachó y saltó al techo, con las manos en las caderas, mirando a todo el pueblo En este momento, su prioridad es construir un laboratorio y una biblioteca de materiales que sean exclusivos para él lo antes posible Considerando los problemas de seguridad, la elección de esta ubicación es aún más importante Mientras observaba el diseño de la aldea, pensó en secreto El laboratorio no puede estar muy lejos de casa, de lo contrario es demasiado problemático ir y venir La ubicación debe estar oculta, al menos para evitar la detección de ninjas perceptuales ordinarios Pensé en esto, y él volvió sus ojos al bosque que rodeaba el pueblo Aunque las aldeas circundantes son todos bosques, estos bosques no son propietarios Por ejemplo, Nara, Akimoto, Inuzuka, Younyu y otras tierras ninja están cerca de estos bosques Y estas granjas forestales a menudo son utilizadas por sus familias como esferas de influencia, o para plantar hierbas o criar ninjas Si un espejo con reloj solar establece un laboratorio en estos bosques, se puede encontrar fácilmente Al día siguiente, la mirada del espejo se extendió por el bosque y finalmente cayó sobre el bosque de la muerte en la esquina de la aldea El bosque de la muerte no pertenece a ningún ninja Es el campo de práctica de combate real de una aldea Casi todos los bosques debajo del ninja han realizado ejercicios de combate reales en el bosque de la muerte En el bosque de la muerte, Shia-ren y Zon-ren suelen estar activos Shan-ren rara vez participa Si el laboratorio está instalado aquí, siempre que la ubicación se seleccione correctamente, la posibilidad de exposición no es alta Y el bosque de la muerte no está lejos de la aldea, y es muy conveniente ir y venir También puedo usar la excusa de síntesis de toxinas para entrar y salir de él Creo que cuanto más pienso en Yuga, más creo que es una buena idea colocar el laboratorio en el bosque de la muerte Por lo que reflexiona un poco y decide hacer un viaje del campo de inmediato Cuando llegué al bosque de la muerte, abrió los ojos y miró a su alrededor Pronto, su atención se centró en un pequeño rincón al borde del bosque de la muerte Porque ese lugar podría protegerlo de la exploración remota con los ojos cerrados Me preguntaba, Yuga murmuró, ¿dónde hay un nodo en el encantamiento? Toda la aldea Muye está bajo la protección del encantamiento Y cada nodo en el encantamiento se quema con una gran cantidad de técnicas de encantamiento Por lo que los métodos de investigación generales se interferirán allí en diversos grados El mantenimiento de este nodo de encantamiento debería ser el tercer grupo del grupo de encantamiento Después de una pausa, Mikai se reflejó con dificultad para recordar la información del tercer grupo del grupo de encantamiento, en secreto Hay cuatro miembros en su clase Todos son indulgentes No parece haber un sentido ninja Como la sombra de Naruto, Yuga está calificado para consultar los archivos de hojas de madera ordinarias Por lo que había leído la información de los miembros de la clase de encantamiento Pero solo miró al azar y no prestó mucha atención Por lo que ahora también no es seguro si los cuatro miembros del tercer grupo de la clase de encantamiento Tienen ninjas ocultos de talento perceptivo Yuga sabe que la precaución es el camino a largo plazo Por lo que no decidió inmediatamente establecer el laboratorio en el bosque de la muerte Sino que decidió investigar primero la situación del tercer grupo de la clase de encantamiento Y después de confirmar que no hay ningún ninja perceptivo en el tercer grupo antes de tomar una decisión Debido a la identidad de la parte oscura Sungxian Mirror tardó solo medio día en investigar los detalles de la tercera clase de la clase de encantamiento Y confirmó que ninguno de ellos eran ninjas perceptivos De esta manera, Yuga finalmente se decidió a establecer el laboratorio en el bosque de la muerte T. El área era muy remota y pertenecía al borde de todo el campo de ejercicios Pocos ninjas pusieron un pie Y ese bosque denso está dentro de la influencia del nodo de encantamiento En la aldea, una vez que el ninja perceptivo se acerca a esa área El poder perceptivo se verá afectado por los nodos de encantamiento cercanos Lo que causará un cierto grado de desviación Fuera de la aldea, la percepción del ninja perceptivo está directamente bloqueada por el encantamiento Por lo tanto, se puede decir que este lugar es uno de los muchos puntos muertos en el pueblo Pero debido a que el área es demasiado pequeña, no es un lugar estratégico en sí mismo Y no hay instalaciones importantes cerca, por lo que a nadie le importa Después de seleccionar la posición, Yuga no se demoró e inmediatamente comenzó a trabajar En su plan, el laboratorio estaba ubicado más de 10 metros de profundidad Por lo que la cantidad de trabajo para todo el proyecto fue enorme Al día siguiente, Xiang Yanjing y su avatar en la sombra Y tres generaciones de Fengu y Yingren juntos Tomó una semana completa completar la estructura principal del laboratorio La entrada de tierra al laboratorio subterráneo está dentro de una cueva de árboles Hay un órgano especial en la cueva de Lisu Si se toca por error, detonará inmediatamente el signo de detonación escondido en la cueva del árbol Y explotará por completo la entrada en el suelo El pasaje subterráneo debajo de la cueva del árbol también estaba equipado con varios sellos ocultos Junto al espejo del reloj de sol Una vez que un extranjero ingresa, el método de sellado se activará Y cientos de símbolos de detonación ocultos en todo el pasaje subterráneo Explotarán juntos, explotando todo el pasaje subterráneo Después de que la marioneta pasara por el pasaje subterráneo Era la parte principal del laboratorio Desde entonces, las tres generaciones de Fengu y Yingren han estado vigilando el laboratorio La mayor parte del tiempo para garantizar la seguridad del laboratorio Y para quitar elementos experimentales importantes y destruir el laboratorio Cuando entra un poderoso enemigo Durante todo el proceso de construcción, en aras de la confidencialidad Toda la tierra y la arena excavada del suelo fueron selladas por los rollos de almacenamiento de los espejos solares Y luego las tres generaciones de Fengu y Yingrenji fueron llevadas al desierto extremadamente remoto y descartadas Por lo que, aunque la construcción de todo el proyecto la cantidad no es pequeña Pero la apariencia del suelo sobre el laboratorio no ha cambiado de principio a fin Incluso si pasa alguien familiarizado con él, no verá la más mínima idea Después de completar la parte principal del laboratorio, Sun Mirror movió los instrumentos experimentales uno por uno al laboratorio Bancos de prueba a gran escala, microscopios de alta precisión, incubadoras de células a gran escala, tanques de nutrición a gran escala, refrigeradores a gran escala, etc. Estos instrumentos que sacó del laboratorio de las masas se convirtieron en los primeros lotes en su propio laboratorio Después de colocar un instrumento en una posición adecuada, sostuvo un cuaderno con él y escribió una imagen Después de un rato, su rostro se hundió Este laboratorio es la clave de su habilidad para escalar el pináculo del mundo ninja en el futuro En su gran plan, al menos el 60% de las tareas de investigación se realizarán aquí, por lo que se necesitan muchos experimentos diferentes Instrumento Según sus estimaciones, se requieren al menos 20 instrumentos a gran escala, y se requieren cientos de instrumentos a pequeña escala En la actualidad, solo 8 de los instrumentos grandes en su laboratorio son saqueados de Tuanzam La brecha es más de la mitad y la brecha de los instrumentos pequeños es más del 90% Lin Lin siempre suma al menos 3.000 millones Tu enumeró los instrumentos faltantes uno por uno, y luego calculó el precio La frente de Hyundai Mirror se convirtió repentinamente en una palabra chungan La investigación científica siempre ha sido un gran consumidor de dinero Si desea producir resultados de investigación científica, primero debe gastar mucho dinero Esto es cierto en la China antigua y moderna y en el extranjero Es por eso que la Sewan coopera con Tuanzam, porque como anciano en la aldea, solo Tuanzam puede darle fondos suficientes para apoyarlo Obviamente, no es realista obtener 3.000 millones en un corto periodo de tiempo, por lo que Sunbieu se refleja nuevamente en el cualerno para elegir algunos de los instrumentos que se necesitan con más urgencia 1.000 millones, calculando el precio, estos instrumentos tan necesarios suman alrededor de 1.000 millones de yuanes Mientras haya recolectado 1.000 millones de yuanes y haya comprado estos instrumentos tan necesarios, el gran plan de Yuga comenzará de inmediato Pienso en ello, quiero obtener 1.000 millones lo antes posible, parece que tengo que ser un ninja generoso Después de todo, con la fuerza actual de Yuga, puede manejar fácilmente la mayoría de los objetivos de recompensa Siempre y cuando no toque esos objetivos sensibles o fuertes, ganar dinero es relativamente fácil para él Si quiere ser un ninja generoso, Yuga debe preparar una nueva identidad Después de todo, existen reglas de supervivencia del mercado negro para el mercado negro, y de alguna manera, el mercado negro generalmente no es aceptable Por lo tanto, Sunbieu Mirror necesita un chaleco, un chaleco que pueda adaptarse a las reglas del mercado negro Solo cuando se hizo famoso en el mercado negro y se ganó la confianza de su empleador, pudo aceptar con éxito la tarea de recompensa y recibir la recompensa Pensó por un momento y sacó un conjunto de capa y una máscara de Yuga El manto y la máscara fueron preparados especialmente por él Al principio, solo era por la comodidad de ocultar la identidad cuando se actúa en secreto en el futuro Ahora se necesita un chaleco nuevo, que se puede usar en este momento La capa es negra por todas partes, con líneas doradas en los bordes y un tipo de sello dispuesto por el espejo solar en el interior Que puede aislar la mayor parte del ninjutsu de tipo exploración La máscara es en blanco y negro, con un estilo extraño de la cara del rey fantasma, y también hay un sello en el interior, que puede aislar un cierto grado de exploración de ninjutsu Después de tratar de ponerse esta capa y máscara, el temperamento del espejo del reloj de sol cambió y, visto desde la distancia, fue como una muerte en la oscuridad Bueno, ¿cuál es el apodo? Llamémoslo Ian Luro Jugando con la máscara de mueca en la mano, Yuga se tomó una esquina de la boca y se echó a reír, u, al mismo tiempo, afuera de una cueva en el reino del fuego La banda de tierra salió del torbellino retorcido, pero también sobresalía lentamente del suelo Mirando la cueva oscura, preguntó con tierra ¿Está dentro? Asentí absolutamente Bueno, parece estar sanando por dentro Ya no hablaba tonterías, y lentamente entró en la cueva Uchiha, que resultó herido en la cueva, se levantó de inmediato y gritó ¿Quién? Tomó la tierra a la ligera y dijo Soy yo Tan pronto como vi la tierra, la ira de Uchiha estalló Bastardo, incluso atrévete a aparecer frente a mí La ira de Hiyusibo en este momento no se realizó, porque Hyundai Mirror le permitió disparar al suelo del cinturón Por lo que gritó y corrió hacia el suelo del cinturón U, su cuerpo parpadeó y Uchiha, que sostenía la amargura, pareció sorprendido A pesar de que se ha abierto el ojo de escritura del caleidoscopio, todavía no ha visto la capacidad de tomar el suelo El ataque acaba de penetrar en el cuerpo del suelo, como si se lanzara en el aire Parece que a Uchiha Chido no le importa el comportamiento agresivo de Shinichi Uchiha, sosteniendo su pecho con ambas manos y hablando llanamente ¿Sigues obsesionado con este mundo falso? Hiyusibo realmente se calmó un poco en este momento, sabía en su corazón que si no puedes ver a través de la habilidad de la tierra, no importa cómo ataques, no hará nada Únete a nosotros, crearé un mundo sin remordimientos para ti Uyubo realmente se burló, ¿por qué creo en ti? Has estado en el santuario de Nanga Después de una pausa, tomó la tierra y dijo Tu caleidoscopio escribe el ojo redondo, deberías poder leer el contenido oculto en la estela, y ese es mi objetivo Shinichi Uchiha lee naturalmente el contenido de la estela del santuario mi namiga Pero no le interesa leer el mundo en infinitos meses Su capacidad de caleidoscopio para escribir chakras es proteger y retroceder Esto también refleja sus verdaderos pensamientos Es diferente del deseo de escapar del mundo real Lo que realmente desea es rastrear hasta el momento de la muerte de Yui Aunque había prometido al espejo Yuga, quería unirse a la organización de Xiao, pero cuando llegó el momento, dejó que la tierra oral se ablandara, pero ya no podía abrir la boca, así que se congeló Uchiachi se dio cuenta de la vacilación de Uchiha y dijo Piensa claramente, puedes encontrarme en el país de la lluvia Dijo que, sin tomar la tierra, se volvió y salió de la cueva A sus ojos, Uchiha Shinichi, que desertó de cova, no tiene a dónde ir, mientras tenga algo de paciencia, finalmente puede ser arrastrada a la organización Xiao Después de mezclarse con Juehu y fuera de la cueva, traer la tierra nuevamente ordenó Recuperen el cadáver de Uchiha Asentí absolutamente U, después de dejar un avatar en la sombra en la casa, Ikaru se convirtió en Ian Ludo y dejó la aldea en silencio Debido a que es la parte oscura, el mercado negro en el país de fuego es claro para él, por lo que rápidamente llegó al mercado negro más cercano al pueblo Enle este mercado negro está cubierto por un izakaya en el lado positivo Después de confrontar al jefe del mercado negro aquí con una palabra de código común, Yuga fue conducido a un compartimento En el cubículo, las paredes de las cuatro paredes están cubiertas con varias recompensas Algunas parecen haber sido adheridas, el pegamento permanece en los bordes y parte del papel se ha vuelto amarillo Parece que se ha quedado atascado por mucho tiempo Pronto, sus ojos fueron atraídos por una serie de cuatro recompensas El objetivo de estas cuatro recompensas no son otras, son los cuatro miembros de la undécima parte de la parte oscura de la hoja de malera Y el papel es muy nuevo, parece que acaba de ser publicado Entre ellos, la recompensa de Cisui es la más alta, alcanzando los 50 millones Y la recompensa también está especialmente marcada Seguido por Sunward Mirror, la recompensa alcanzó los 30 millones Kakashi fue de 25 millones y Kakashi aún era los 20 millones anteriores Al día siguiente, Xianjing dio un ligero sorbo Corten, Yunjing realmente puede hacer cualquier cosa No hay duda de que esta nueva recompensa debe ser una obra maestra de Yunjing La primera parada es porque el calegoscopio escribe el ojo del calegoscopio Después de la deserción de Uchiha, el poder del calegoscopio para escribir el ojo del calegoscopio Se muestra intuitivamente frente a todos, por lo que aunque la recompensa de 50 millones es exagerada Vale la pena el dinero para detener el agua La recompensa del espejo Yuga aumentó de 20 millones a 30 millones Tal vez porque rechazó a Uchiha Shinichi Sin embargo, Yunjing no tenía clara la situación específica de la batalla en ese momento Solo podía juzgar vagamente que Sunward Mirror parecía haber repelido a Shinichi Uchiha Quien se volvió contra Suzano Nobu Por lo tanto, se otorgó una recompensa de 10 millones a Yuga Y una recompensa de 20 millones a 30 millones Ka casi como el capitán de la clase 11 Es razonable aumentar la recompensa en 5 millones Pero Kai, esta vez parece que Yunjing lo ha ignorado Y la recompensa sigue siendo de 20 millones Ver el espejo del sol siempre ha estado en la orden de recompensa De los cuatro miembros de la undécima clase El jefe del mercado negro se frotó las manos y el ladrón sonrió Si puedes conseguir las cabezas de estas personas Podemos ayudarte en 3 días Obtienes la recompensa Solo el 10% de comisión Muchos ninjas generosos son reacios a reunirse con sus empleadores por su propia seguridad Después de todo Muchos empleadores son fuerzas poderosas como Yunjing Por lo que el mercado negro necesita un emparejamiento Y el mercado negro también puede pagar una tarifa de servicio Al día siguiente, Xiangjing resopló con frialdad No quiero provocar a los 5 grandes pueblos ninja ¿Hay un objetivo con una gran recompensa y nada que ver con los 5 grandes pueblos ninja? El jefe del mercado negro no está sorprendido por la solicitud del espejo solar Después de todo, no es fácil meterse con las 5 aldeas ninja Y es el sentido común más básico en el mundo ninja Por lo que inmediatamente tomó un pequeño libro de sus brazos y se lo entregó Yuga sonrió Estos objetivos no tienen nada que ver con las 5 grandes aldeas ninja Puedes mirar despacio y no te preocupes Al día siguiente, volteó el pequeño libro al espejo y arrancó algunas páginas del objetivo que había seleccionado Estos objetivos son rebeldes por las malas acciones o por los ladrones que han dañado a un lado En resumen, todos tienen una fuerza normal Y después de la eliminación, no habrá problemas en el futuro Con la fuerza del espejo yuga y el apoyo de inteligencia de las hojas de madera Obtenidas a través de la identidad de la sombra En sólo unos meses, eliminó 3 bandas de rebelión y robó a un ladrón de una montaña Dejando a un lado la recompensa de la recompensa Simplemente saqueó estas rebeliones y ladrones Y Nico Mirror ganó casi 25 millones Más la recompensa, incluso si se deducía la comisión extraída por el mercado negro Él el dinero ganado en un mes también alcanzó los 70 millones Arroba cuando Sanxiangin completó una recompensa tras otra de manera eficiente Su nombre Ian Luro también se despertó completamente en todo el círculo del mercado negro U, en un mercado negro Xiao, que vestía el icónico traje de nube roja de Xiao Arrojó un cuerpo al jefe del mercado negro Después de sostener un retrato de recompensa y comparar un poco el cadáver El dueño de la ciudad negra guarda el cadáver en la cámara frigorífica y dijo con una sonrisa Maestro, espere un momento, la recompensa se le enviará de inmediato Como uno de los dos mejores ninjas de recompensas, los cuernos tienen un prestigio incomparable en el círculo del mercado negro Cada vez que completa la tarea de recompensas, el mercado negro avanzará la recompensa Ahorrándole tiempo para canjear la recompensa Después de que llegó la recompensa, Xiao Du solicitó una lista de recompensas y quiso elegir el próximo objetivo Pero tan pronto como comenzó, descubrió que la lista era mucho más delgada que antes Por lo que preguntó ¿Qué está pasando? Ante las preguntas de la esquina, el jefe del mercado negro sonrió y explicó También debiste haberlo escuchado Recientemente, apareció un adulto llamado Ian Luro Ese adulto recibió muchas tareas de recompensa Xun Xiao escuchó algunos zorros sospechosos Ian Lu, el jefe del mercado negro se rió Sí, es un hombre muy poderoso En sólo unos meses, ha completado siete u ocho tareas difíciles Un Al escuchar las alabanzas del jefe del mercado negro, los rincones zumbaron In para él, todos sus compañeros son enemigos, y los buenos compañeros son aún más enemigos Ya sabes, las tareas de recompensa en el mercado negro no son infinitas Un grupo de rebeliones y piratas fueron limpiados y el sitio fue desocupado Con el tiempo, naturalmente habrá un nuevo grupo de personas para completar Pero esto llevará algún tiempo, e incluso si aparecen nuevas rebeliones y piratas Sólo después de que hayan hecho algo mal y hayan molestado por completo a los nobles locales y a los comerciantes gigantes Alguien les pagará para recompensarlos en el mercado negro Por lo tanto, hay tantas tareas Si un ninja de recompensa termina la tarea en poco tiempo, los otros ninjas de recompensa naturalmente no funcionarán Al ver que Giao Giao y Ian Lu no parecían lidiar con eso, el jefe del mercado negro se cayó conscientemente Y ya no mencionó el tema sobre Ian Lu Los cuernos tenían la recompensa en sus manos y pensativamente Sin duda, la eficiencia de esta tarea de recompensa Ian Lu es realmente exagerada Tómese a sí mismo como ejemplo Si se concentra en un grupo de rebeliones, no podrá vencerlas y no las mencionará Tardará un mes o dos en encontrarlas Si tiene mala suerte, incluso puede que tenga que buscar durante meses Este Ian Lu en realidad completó siete u ocho misiones de recompensas en unos pocos meses Lo que demuestra que este Ian Lu no sólo es poderoso, sino que también tiene una extraordinaria habilidad para reunir inteligencia Xiao Giao pensó con firmeza Debe haber una organización detrás de este tipo Giré la cabeza y Giao Du le preguntó al jefe del mercado negro nuevamente ¿Te dejé prestarle atención, hay algún resultado? El jefe del mercado negro sacudió la cabeza y dijo en tono de disculpa Maestro Giao, hemos ido a investigar según su solicitud, pero aún no hemos recibido ninguna noticia Las esquinas asintieron suavemente Sigue preguntando Ni a Ho Giao realmente no entendía por qué el líder divino de la organización de repente quería encontrar a una persona misteriosa relacionada con Muye Villaje Y la descripción de las características de la persona misteriosa también se desconoce Tal información vaga es difícil de encontrar en su experiencia, por lo que no esperaba demasiado del mercado negro U, al día siguiente al espejo Estaba sentado en un acantilado, estaba comiendo bolas de arroz y contando sus ingresos Justo ahora, resolvió una rebelión que secuestró a Gigi, un rico hombre de negocios, a cambio de un rescate Cudcorte, un tipo con un nivel de tolerancia puede realmente esconder tanto dinero ¿Cómo lo hizo? Gigi, quien secuestró al rico hombre de negocios, ganó tanto dinero Al día siguiente le susurró al espejo Pensé que era una tarea insignificante Después de una breve tortura, la rebelión propuso usar dinero para redimir su vida, y Yuga lo reflejó Luego encontró la pequeña bóveda donde la rebelión escondía dinero Era sólo que nunca esperó que hubiera más de 10 millones escondidos en la pequeña bóveda Me pregunté un poco, y Yuga entendió por qué esta rebelión fue exitosa Los comerciantes ricos mismos o los hijos de los comerciantes ricos tienen una fuerte fuerza de defensa y no es fácil tener éxito Incluso si tienen éxito, los comerciantes ricos también gastarán mucho dinero para pedirles a las principales aldeas de indulgencia que tomen medidas Pero Gigi, quien secuestró a los comerciantes ricos, es diferente Los hombres de negocios ricos a menudo gastan dinero para eliminar los desastres por el bien de la cara Y no quieren agitar la retirada de Gigi Por lo tanto, aunque esta rebelión sólo tiene la fuerza de Zongren, ha tenido éxito repetidamente El patrimonio neto de Philip En medio de la alegría, el espejo de Yuga también reflexionó La razón por la que puede pagar las tareas de recompensa de manera tan eficiente no es su razón principal En comparación, la primera razón real es que usó su identidad como una sombra de Naruto Y utilizó la enorme red de inteligencia de las hojas de las cinco aldeas ninja en el mundo ninja Para poder encontrar eficientemente el objetivo En segundo lugar, la velocidad de vuelo incomparable en el modo reencarnación Eye Chakra También es una de las razones por las que puede completar la tarea de recompensa rápidamente Si faltan estos dos puntos, no importa cuán fuerte sea, tiene que ser obediente y lo mismo Lleva uno o dos meses trabajar duro para encontrar el objetivo Pero el número de tareas de recompensa es en última instancia limitado En la actualidad, las tareas de recompensa simples son casi eliminadas por él Y el resto consume mucho tiempo o involucra a las cinco aldeas ninja Por lo que necesita cambiar a una nueva manera de ganar dinero Y esta rebelión por el secuestro del rico comerciante Jiji fue una inspiración para Ayuga En el mundo ninja, algunos comerciantes ricos realmente pueden ser naciones ricas y rivales Si el golpe fracasó en la niebla y el tiempo en el cielo Serán reclutados por el rico comerciante Kado que controla el país de las olas Una batalla entre la vida y la muerte estalló con Kaka Shivan No más decapitación también es un ninja de élite que ha lanzado un golpe de estado en Uygin Una de las cinco aldeas ninja, y también es el titular de una de las siete decapitadoras ninja Y los ninjas de este nivel, incluso si el rango se extiende a todo el mundo ninja, tienen un alto rango Pero cuando cayó en decepción, también tuvo que matar su vida por Kardeau Lo que muestra cuán exagerada la influencia y los recursos financieros de comerciantes tan ricos como Kardeau Uy, de repente, un humo blanco se vierte del lado de Yuga Después de que el humo blanco desapareció, el gato naranja apareció frente al espejo de Yuga En este momento, el gato naranja extendió su pata delantera hacia el espejo solar y dijo Miau, mil yuanes, gracias Al día siguiente, Xiangin era negro, le entregó al gato naranja mil yuanes y tomó un pergamino del gato naranja Este gato naranja no es un gatito ordinario, sino un gato ninja llamado Zao Kaimaru Es un animal ninja psíquico de Shinichi Uchiha Para entregar el mensaje de manera segura, los espejos Yuga también firmaron un espíritu psíquico con él El contrato, por lo que Zao Kaimaru se convirtió en un puente para pasar información entre Shinichi Uchiha y Yuga Es solo que este estúpido gato está muerto y quiere dinero, y cada vez que pasas un mensaje, tienes que cobrar Para que Yuga no pueda evitar vomitar a Uchiha Shinichi Este desperdicio ni siquiera puede arreglar a su bestia psíquica Abrí el pergamino de Uchiha Shinichi, línea por línea, a los ojos de Yuga El bastardo dijo que era Uchiha, realmente me trata como a un idiota Lo dije antes, no hay verdad en la boca de ese bastardo Por cierto, el socio que la organización organizó para mí es una rebelión brumosa llamada W Shizan La organización está haciendo todo lo posible para encontrar una persona misteriosa relacionada con Koba Oye, esa persona no serás tú No es sorprendente que Sundial Mirror tomó el poder de la organización Xiao para encontrarse a sí mismo Antes del encuentro, las dos partes estaban muy restringidas en la lucha en la base de la raíz Pero también fue debido a esta restricción que explicó aún más los temores ocultos por ambas partes en el corazón Para el suelo, la existencia del misterioso hombre del espejo solar es, sin duda, una gran variable Por lo tanto, no puede permitir que esta variable continúe interfiriendo con su plan Pero incluso si usa el poder de la organización Xiao, no es fácil encontrar el espejo solar Además, ahora que Yuga ha recibido un mensaje de Shinichi Uchiha, naturalmente será más cuidadoso Uo, este tipo está muy interesado a veces, y de repente supongo que la persona que estoy buscando soy yo Al día siguiente, el espejo Xiangxian sonrió suavemente y guardó el pergamino En los últimos meses, el mundo ninja no ha sido muy pacífico Debido a la deserción de Uchiha Shinichi, las negociaciones de paz entre Muye y Yunjin cayeron repentinamente en un punto muerto Tochiji se va y acusa a Yunjin de aceptar a Muye por rebelión y de planear fechorías Sin embargo, Yunjin naturalmente lo negó, alegando que nunca había visto a Uchiha Shinichi y que no tenía intención de aceptar a Uchiha Shinichi Sin embargo, debido a que Yunjin había enviado un ninja al país del fuego para hacer frente a la deserción de Uchiha Su explicación fue pálida y débil, y mucho menos hojas leñosas de incredulidad Incluso Yanjin, Shangjin, Uyin y otras aldeas ninja, también no creas en su justificación Yunyunjin cayó en la entrepierna con barro amarillo esta vez Incluso hay rumores de que el clan Uchiha envió a alguien a Yunjin en secreto Tratando de contactar a Uchiha Shinichi que desertó a Yunjin, pero nadie sabía lo que sucedió En tales circunstancias, el impacto del robo de venas de dragón en el país del viento es muy limitado Las tres generaciones estaban realmente preocupadas por el robo de Long Mai, pero los problemas en la aldea eran uno tras otro No tenía la energía para lidiar con la cosa de Long Mai, así que la cosa de Long Mai fue puesta en el estante así La retroalimentación de las hojas de sasafras en la vena del dragón fue robada Después de la retroalimentación a Shangjin, el rascacielos arenoso inmediatamente se volvió sospechoso Algunos niveles altos arenosos incluso sospecharon que las venas del dragón fueron robadas por el bosque Por lo tanto, las hojas no ignoraron el asunto Aunque el reciente golpe de los círculos ninja no ha sido confiable, pero no ha afectado el espejo del reloj de sol Todavía sigue con sus planes Casa de la familia Mishima El dueño de Mishima, Yutaro Mishima, con una cara respetuosa, le dijo a un hombre grande vestido como un guerrero samurai con un palo de bambú en la boca Señor Yori, el equipo que solicitó ha sido enviado El guerrero llamado Yori sonrió y dijo Entra Sam el samurai con el seudónimo Yori no es otra persona, es un espejo solar que usa transfiguración Inspirado por la rebelión del secuestrador Jiji que lo había secuestrado anteriormente El espejo de Yuga también le llamó la atención a los comerciantes ricos Después de una investigación detallada, descubrió que la familia Mishima que monopolizaba el negocio de telas del país no solo era muy rica Sino que los patrocinadores no eran las cinco grandes aldeas ninja, por lo que le propuso la idea a la familia Mishima Originalmente planeó secuestrar a uno o dos Jishune e intercambiar dinero de rescate Pero nunca pensó que cuando estaba a punto de disparar, descubrió inesperadamente que Jiji, el dueño de la familia Mishima Tenía una relación de adulterio con el samurai contratado por la familia Mishima Además, la pareja de perros y hombres incluso conspiró para matar al dueño de la familia Mishima Y para apoderarse de la propiedad de la familia Mishima Al enterarse a esta noticia, Yuga cambió de opinión de inmediato Acercándose a Mishima Yutaro como el dueño de Mishima, como el guerrero Errante Iori Luego rompió el asunto y la conspiración de Jiji y el samurai Y frente a Mishima Yutaro, resolvió el guerrero contratado por Mishima Yutaro Su gracia para salvar vidas, junto con su extraordinaria habilidad, inmediatamente hizo que Yuga reflejara un invitado de Yutaro Mishima Aunque el respaldo detrás de Utasima Yutaro no son las cinco grandes aldeas de indulgencia El negocio entre él y los cinco grandes países no es pequeño A lo largo de los años, ha acumulado muchos contactos en los principales países Entonces, Yuga confió en las conexiones de Mishima Yutaro para comenzar a adquirir varios instrumentos experimentales que necesitaba Si estos instrumentos se compran con verdadera identidad, pronto serán notados por las personas en el corazón Los funcionarios de alto nivel de la aldea no son ciegos y ciertamente lo investigarán Si se adquiere a través del mercado negro, el precio será 40% a 50% más alto que el precio normal Y una compra tan grande atraerá fácilmente a otros para espiar y abofetear Por lo tanto, a través de los contactos de la familia Mishima, en los principales países La compra en lotes y cantidades puede cubrir los ojos de las personas y reducir los costos Después de esperar a que los sirvientes de Mishima llevarán cuidadosamente un dispositivo al patio El espejo de Yuga se apresuró Yujiro Mishima también lo siguió, presentando con una sonrisa Mire al señor Yori, esta centrífuga de filtro es el último equipo de Yunjin Para obtener este equipo, puedo usar muchas relaciones Bien Yuga asintió de nuevo y luego frunció el ceño de nuevo Bueno, ¿no es esto nuevo? Mishima Yutaro se rió Tenga la seguridad, aunque este dispositivo no es nuevo, es al menos un 80% nuevo El día siguiente al espejo también está claro Equipo nuevo, incluso si un hombre de negocios utiliza conexiones personales es difícil de comprar Por lo que no culpó a Mishima Yutaro Después de inspeccionar otro equipo uno por uno Yuga reflejó a Yutaro Mishima con satisfacción Gracias por tus problemas esta vez Dijo que Niu Xiangjin entregó los 90 millones de yuanes ganados en estos días a Mishima Yutaro Hyundai Mirror estima que el valor total de este lote de equipos es de al menos 100 millones Si va al mercado negro para comprarlo, no hay 130 millones Ni siquiera tiene que pensarlo, por lo que solo obtiene este lote con más de 90 millones Equipo, Hyundai Mirror es casi rentable Después de que Shuping se retiró de todos El espejo Yuga almacenó cuidadosamente estos dispositivos uno por uno en los carretes de almacenamiento U, tan pronto como al día siguiente Todos los instrumentos y equipos fueron sellados Y Zao Kai Wan salió del humo blanco Zao Kai Maru extendió su pata delantera hacia el espejo del sol Miau, mil yuanes, gracias Al día siguiente, Xianghingjin dijo en silencio ¿No puedes encontrar a Zenji por dinero? Mu Miau, ya lo dio Al día siguiente, miró al espejo ¿Recoleta dinero en ambos lados? Siempre pensó que solo tenía que pagarlo Pero esta vez cuando preguntó, supo que Uchiha Shinichi, un ninja tonto, tenía que gastar dinero El gato naranja Zao Kai Wan asintió seriamente Miau, esto es todo Después de entregar más de mil yuanes a Zao Kai Maru, Yuga tomó el pergamino El resultado de encontrar personas misteriosas, la organización encerró a dos tipos W Shizan y yo estamos a cargo de encontrar a un tipo llamado Shen Non Se dice que este hombre es astuto y tiene antecedentes de tolerancia en la aldea El grupo de Da Se Wan y Scorpion es responsable de encontrar a otra persona llamada Bailey Wu Y se dice que él también es un tipo misterioso Sé humilde Tan pronto como vi este nombre, la expresión de Yuga se volvió digna En el próximo gran plan de Yuga Mirror, Bailey Wu tiene un papel importante insustituible Por lo que en los últimos días, Yuga ha estado preguntando sobre el paradero de Bailey Wu Solo tengo esta pista para ser la rebelión de la recompensa de Mu Yeu Y el rastro es secreto, por lo que incluso si el espejo Yuga usa la red de inteligencia de Mu Yeu Todavía no hay pista Nunca pensé que la organización de Xiao descubriera el paradero de Bailey Wu en un solo paso Lo que realmente superó las expectativas de Yuga Oye, no esperaba que solo un encuentro en la base raíz causara que la situación cambiara inesperadamente El destino es maravilloso, es realmente imposible especular Tan pronto como pensé que el movimiento de Xiao fue causado por accidente San Xianghin no pudo evitar sentir la impermanencia de todo en el mundo Poco después, Yuga reflejó sus emociones y pensó en el siguiente paso Xi Bei Liu y Da Se Wan nacieron al mismo tiempo Los dos tenían una amistad más o menos Xiao organizó el grupo de Da Se Wan y Scorpion para encontrar a Bailey Wu Debería haber dos planes Por un lado, Belti quería confirmar si Bailey Wu era una persona misteriosa que encontró en la base raíz En segundo lugar, a través del sentimiento de Okinawa Será replutado en la organización Xiao como una rebelión de hojas de malera Debería ser demasiado tarde para parar ahora Yuga reflejó su barbilla en una mano y continuó reflexionando ¿Qué efecto tendría Bailey Wu si me reclutaran en la organización Xiao? No existe una relación subordinada entre cada grupo dentro de la organización O Amaru y Scorpion pueden mencionar a Uchiha Shin cuáles son sus objetivos en este grupo Pero nunca informarán ninguna información específica a Uchiha Shinichi Y Uchiha Shinichi no tiene razones razonables para cuestionar la información detallada de Bailey Wu Por lo que en este momento, es difícil para Yuga evitar que la organización Xiao se comunique con Bailey Wu Sin embargo, afortunadamente, solo la tecnología requerida por Bailey Wu es Bailey Wu Incluso si Bailey Wu se unió a la organización Xiao, tiene el mismo método para obtener la tecnología que desea Después de recoger todos los rollos de almacenamiento, Yuga renunció a Yutaro Mishima y regresó tranquilamente a la aldea Tan pronto como Mi regresó a la aldea, Yuga entró en el laboratorio secreto Los instrumentos comprados esta vez son seleccionados cuidadosamente por él, y también son la parte más indispensable de su plan actual Por lo tanto, con la finalización de este lote de instrumentos, ya puede elegir comenzar su propio plan Pero antes de eso, necesita ver a Dase Wan una vez En términos de bioingeniería, Dase Wan puede ser considerado como uno de los mejores expertos en el mundo ninja de hoy Aunque los heliostatos han obtenido ojos de reencarnación activando secuencias genéticas especiales Esto no significa que los heliostatos sean mejores que Dase Wan en bioingeniería Es solo que Yuga ha dominado los secretos de Osumaru Por lo tanto, si Yuga Mir quiere lanzar su gran plan, el apoyo de Osumaru es indispensable Y también necesita confirmar la situación de Bailey Wu a través de Dase Wan Lo que más le preocupa ahora es que Bei Lu no se unió a la organización Xiao, sino que Bei Lu se negó a unirse a la organización Xiao Y fue asesinado por la organización Xiao Si Bei Lu muere tan claramente, el plan de Xiang Xianghing tendrá muchos giros y vueltas A través de la víbora tuerta de la bestia psíquica, Yuga envió una solicitud a Osumaru para que se reuniera U, después de un rato, la víbora tuerta reapareció y escupió un pergamino Al abrir el espejo al día siguiente, murmuró ¿Cuál es el reino de Tian? No hay mucha información en el pergamino, solo unas pocas palabras El contenido es que Osumaru se encuentra en una base secreta en el país de Tian dos semanas después del día del espejo Con una mirada, pasaron dos semanas Al día siguiente, caminó por el bosque de Tianzhiwa hasta Xiangjing, como si fuera un viajero U, de repente, un disparo indoloro golpeó el espacio abierto frente al espejo de Yuga Al día siguiente, se detuvo en el espejo y dijo Estoy aquí para ver a Osumaru Una figura cayó, miró a Yuga de arriba abajo y dijo Ven conmigo Mirando la cara de la otra persona, lo miró Pero el hombre frente a él resultó ser el afortunado Yamato que se adaptó con éxito a la primera generación de células ¿A por qué Daseuan desertó temprano? ¿Por qué la gran bola de serpiente y Tuanzang se volvieron incompatibles? ¿Por qué Shuang Tuanzang se vengó deliberadamente de Daseuan, incluso en general limpiando la parte antigua de Daseuan? Estas dudas que han preocupado a Ikaru durante mucho tiempo, todo al momento de ver a Yamato, todos querían entender Dai Yamato, la única persona exitosa en este plan de trasplante de células de primera generación, fue la causa de todo Para luchar por él, Daseuan y Tuanzang se volvieron uno contra el otro y decidieron desertar En este momento, Dai Yama miró a Yuga y preguntó ¿Qué te pasa? Al día siguiente sacudió la cabeza hacia el espejo y condensó el extraño color en su rostro Detrás de Yamato, Yuga se reflejó mientras caminaba, pensando Otaron Maru pensó que Yamato también era un producto fallido pero fue recogido por Tuanzang No esperaba la gran serpiente en este mundo Maru no ignoró a Yamato Como el único de los 60 productos experimentales que fusionó con éxito las células primarias El valor de investigación de Yamato es incuestionable Es concebible que cuando Daseuan y Tuanzang descubrieran que Yamato fusionó con éxito las células de la primera generación Debe haber una feroz batalla entre ellos Hoy el resultado fue claro de un vistazo Daseuan consiguió a Yamato, pero también se vio obligado a desertar y escapar de la aldea Siguiendo a Yamato, Yuga llegó hasta una entrada subterránea Dai Yamato se volvió hacia el espejo de Yuga e instruyó Habrá algunas serpientes en la entrada No te preocupes, mientras me sigas, no te atacarán Al día siguiente sonrió al espejo y asintió Después de un rato, los dos atravesaron el oscuro y húmedo pasaje subterráneo Y entraron oficialmente en la base secreta de Daseuan Caminé por unos pasillos subterráneos, y Yamato llevó a Yuga a una habitación secreta Dai Yamato se echó a un lado y dijo El maestro Osumaru está adentro, entra y míralo tú mismo Al día siguiente miró al azar alrededor del espejo y asintió con una sonrisa De esta manera, Yuga encontró al menos 10 trampas, 5 sellos y más de 20 ninjas escondidos en la oscuridad Un arreglo tan estricto obviamente no es la forma de tratar a los invitados No hay duda de que Daseuan tenía una mala mente para él No creo que sea inevitable para Yuga Si quieres cambiar de subordinados a colaboradores iguales, inevitablemente necesitarás pasar un tiempo Sin mencionar que Daseuan nunca ha sido un buen orador, por lo que esta escena aparecerá tarde o temprano Giró la manija de la puerta de la habitación secreta, y entró con calma, en el armario Dasumaru estaba sentado en una silla con un pergamino abierto en la mano Al ver a San entrar al espejo, pronunció su icónica voz ronca y dijo Espejo, tengo una duda Al día siguiente, Xi'an Hing Hing se paró en silencio en la puerta y preguntó ¿Qué duda? En lugar de hablar a toda prisa, Dao Gang Wan enrolló el pergamino abierto en sus manos poco a poco Bajo la luz de las velas, su rostro parpadeó Después de enrollar el pergamino, Otomaru arrojó el pergamino al espejo del reloj de sol Tomé el pergamino, abrí el espejo del reloj de sol y descubrí que toda la información registrada en el pergamino era sobre él Los más recientes incluso incluyeron noticias de que la clase 11 había peleado con Uchiha Shin desertado Al día siguiente sonrió al espejo Parece que me has estado siguiendo Daseuan sacó la lengua como una serpiente, y agregó un círculo a su boca, dijo Hing Hing Su excelencia hace que quiera ignorar que no puede hacerlo Al día siguiente, con calma le dijo a Hing Gracias por los elogios La gran bola de serpiente entrecerró los ojos La calma del día siguiente frente al espejo lo hizo sentir un poco intimidado En comparación con otras personas, Dasemaru tiene una comprensión más profunda del espejo solar Al menos, Dasemar sabe que el espejo solar es actualmente una persona con cabeza de dragón y una vena de dragón Él gimió un poco y Osumaru dijo Escuché que peleaste con Uchiha y lo derrotaste Al día siguiente, levantó la esquina del espejo y sonrió Luché un poco, no puedo lidiar con él Daishnakepil crió a Uchiha Shinichi, completamente en el pronóstico de Yuga Incluso sospechaba que Daishnakepil ya estaba planeando capturar el calidoscopio de Uchiha Shinichi Después de todo, en el tiempo y el espacio originales, después de que Itachi se uniera a la organización Xiao, Daseguan disparó ansiosamente a Itachi Wu Daseguan volvió a preguntar ¿Cuál es la capacidad de su calidoscopio para escribir chakras? Al día siguiente, Xianjing sacudió la cabeza y luego exageró deliberadamente No sé Solo sé que es muy fuerte Nadie en la aldea puede detenerlo, incluso Tuanzang debe esconderse de él Un Daoshenguan resopló fríamente, con una mirada de desdén Simplemente no sabía si resopló, si era desdeñoso para Uchiha Shinichi o desdeñoso para Tuanzang Al día siguiente, Xianjing dijo Maestro Osumaru, si está tratando con Shinichi Uchiha, le aconsejo que sea más cauteloso Al día siguiente, Xianjingjing también necesita usar Dasuan para investigar la información de Beidou O ir más allá, para obtener el secreto de Beidou Por lo que no quiere que Daseguan abandone la organización de Xiao demasiado pronto La mirada de Gong Daseguan se fijó y apareció una extraña sonrisa ¿Cómo sabes que voy a hacerle algo? Al día siguiente se encogió de hombros Tal como sabía que ibas a enfrentar a mi oponente, en realidad es muy fácil de adivinar Levantando suavemente la mano de Dasemaru, innumerables sombras de serpientes salieron disparadas de sus esposas y corrieron hacia el espejo de Yuga U, al día siguiente, el espejo no se escondió ni parpadeó, sacó los testículos de hierba alrededor de la cintura y bailó una flor de espada Al tambalearse bajo la luz de la espada, todas las serpientes venenosas disparadas en los puños de Daseguan se rompieron en varios pedazos Y se rociaron en el suelo Daseguan nuevamente sacó la lengua y se lamió los labios Realmente estás cada vez más fascinado Déjame ver cuántos secretos tienes en tu cuerpo Él dijo Daseguan imprimió rápidamente el sello y bebió en voz baja Método secreto, sella el millón de serpientes U, de repente, la cámara estaba llena de humo venenoso Al mismo tiempo, el sonido silbante de la serpiente que vomita la carta también se introdujo en los oídos del espejo solar desde todos los lados Al día siguiente, se puso una máscara de gas en el espejo y luego, a través de la cubierta de la máscara, abrió en silencio el ojo del renacimiento Esta máscara de gas fue preparada especialmente antes de la partida de su Magic Mirror Utilizó métodos venenosos para enseñar a Daseguan casi en sus manos Frente a Dash Nakepill, naturalmente no ignoraría el veneno de Daseguan Después de que Shun abriera los ojos del renacimiento, el humo venenoso en el área perdería el efecto de proteger la visión Todo en la habitación secreta quedó claro en sus ojos de renacimiento Después de un momento de examen, encontró la figura de Daseguan, y luego caminó lentamente mientras sostenía a Kao Daiwan Uh, 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 casi cada paso, hay más de una docena de serpientes venenosas que corren hacia el espejo solar desde diferentes direcciones Y sus resultados son, sin excepción, todos divididos en varias piezas, sus cabezas son diferentes Si en el pasado, frente a ataques tan densos y extraños, el helióstato inexperto podría optar por defenderse con el cielo Con la feroz batalla tras batalla, ya sea victoria o derrota, el espejo solar que resume continuamente las lecciones aprendidas Esa conciencia de lucha mediocre también está progresando rápidamente Vi a Imaga acercándose a ella paso a paso, Osumaru abrió la boca con una mueca y escupió una espada de paja de su vientre Con el viento una luz de espada cortada al espejo del sol Al día siguiente, Xianjing no se atrevió a descuidarse, y lo saludó apresuradamente con la pelota de hierba en la mano Uh, un sonido agudo y metálico resonó en la cámara casi cerrada Los ojos de Daishnake Pils movieron hacia Kusao Pils en poder de Yuga y se preguntó ¿Kusu Sword? Aprovechando esta breve brecha, al día siguiente, Xianxianjing miró la espada de saltamontes sostenida en las manos de Dasemaru y dijo en secreto Esta debería ser la espada de saltamontes que mató a tres generaciones de Naruto Uh, los dos no se comunicaron y no se rindieron, y comenzaron una batalla de cerca en una cámara cerrada Durante un tiempo, Xianxian se encendió en la habitación secreta y todos los ajustes de los asientos quedaron paralizados Incluso las velas se cortaron en varias secciones en Xianxian, y las velas con brazos delgados se cortaron de la mecha Dos mitades Cuando se cortó el candelabro, la cámara de los secretos cayó en la oscuridad, pero la lucha continuó en la oscuridad Bum, después de un tiempo, la cámara finalmente no pudo soportar el daño de dos espadas de saltamontes afiladas, y se derrumbó en un rugido Acompañando el humo y el polvo que caían de la habitación secreta, dos figuras salieron de ella Miró a Osumaru entrecerrando los ojos, el espejo de Yuga se rió, me golpeaste quince espadas A Dasewan no le importó, y se echó a reír De hecho, es un genio de Yuga La técnica física es realmente recomendable, pero el tiempo casi se acaba Al día siguiente le preguntó a Xianxian ¿A qué hora? Dasewan con una espada portátil y una mano en sus caderas, sonrió ¿Crees que puedes detener mi humo venenoso usando una máscara de gas? Oh, ¿te refieres a esto? De repente, el espejo de Hyundai dijo Tal vez te decepcionará, pero si los poros lo absorben, una cantidad tan pequeña de veneno no puede ser mía La energía natural contenida en Longma y Chakra, aunque extremadamente dolorosa para la lente Yuga, también le ha traído un poder curativo inesperado, haciéndolo inmune a muchas toxinas menores, siempre que no sea inhalado por el tracto respiratorio, incluso si es una píldora de serpiente grande La modulación del veneno tampoco es nada que pueda hacer con el poder de la vena del dragón La expresión de Dasewan gradualmente se volvió fría, y después de un rato, frunció el ceño ligeramente Al día siguiente, miró al espejo y dijo a la ligera ¿Ya lo sentiste? Esta es la toxina paralítica que sinteticé, por lo que no perderé la cara Dasewan dijo con voz ronca Oye, buen artilugio En el lado positivo de la gran píldora de serpiente, no le importaba, pero de hecho, la toxina paralítica endurecida por el espejo solar en el filo de la pastilla le causó muchos problemas Aunque no pudo alcanzar el efecto de una parálisis completa, obviamente podía sentir la parte de la espada del medio, y estaba un poco entumecida En este momento, cada uno se retorció hasta que las estacas se levantaron del suelo, enredando el espejo del reloj de sol Poco después, Yamato saltó de las sombras, saltó frente a Osumaru y protegió a Okumaru detrás de él Maestro Okumaru, ¿estás bien? En la mente de Yamato, Dasemaru debería tratar con el espejo solar Pero no esperaba que después de una pelea feroz, Dasemaru no solo no tomara rápidamente el espejo del reloj de sol, sino que también parecía que tenía algunas lesiones, y estaba débilmente en desventaja Al día siguiente a Xiangjing, no trató de luchar, pero sintió el efecto de encierro de Muya con cuidado Solo en términos de moderación, incluso la versión debilitada de los fuecos de madera de Yamato es mejor que los ninjas de tierra que muchas élites pueden soportar, y Yuga siente que los fuecos de madera no solo están absorbiendo sus propios chugs Incluso el dragón Vesel Chakra tiene un débil efecto de su presión ¿Es este Mun-Wu? Wudai ha debilitado los fuecos de madera muchas veces y puede tener ese efecto Imagine cuán poderosos deberían ser los cuentos de hadas y los fuecos de madera en la primera generación del período pico Es realmente difícil pensar en ello Después de comprender un poco el efecto de la marioneta de madera, el espejo Yuga infundió el ojo de reencarnación Chakra en la píldora de hierba en su mano Y la espada que sostenía la muñeca tembló ligeramente, y las estacas que lo ataron se cortaron Dai Yamato Esto Al día siguiente sonrió al espejo Tu brillo de madera es mucho peor que la primera generación Vuelve, no hay nada para ti aquí El cuerpo de Yamato contiene un gran valor de investigación, y Yuga también lo valora, por lo que no quiere matar accidentalmente a Yamato Dai Yamato también quería imprimir a Shizuki Maki nuevamente, en este momento Dase-Wan sostuvo su hombro por detrás Wudai volvió la cabeza y miró a Dase-Wan con dudas ¿Maestro Dase-Wan? Dase-Wan sonrió ante el malvado encanto del espejo Yuga, luego no dijo nada, arrastró a Yamato y desapareció en el oscuro túnel Casi al mismo tiempo, más de veinte ninjas que han estado al acecho alrededor del túnel dispararon juntos Fuego, tierra, fuego, dragón bomba Lombriz de tierra, clava la lanza de tierra Al día siguiente, se miró al espejo y se agachó para evitar que una docena de lanzas de tierra se perforaran Al mismo tiempo, la luz en el rabillo del ojo también notó las llamas furiosas que salían de su rostro Y después de una breve mirada a sus ojos de renacimiento, descubrió un defecto en la estructura de roca a un lado del túnel y, durante el proceso de lanzamiento, tiró los testículos de hierba y golpeó el defecto con precisión U, de repente, en un rugido, una pared de roca se derrumbó, bloqueando el fuego Firmin Jutsu para el espejo del sol Justo cuando el espejo girado por el sol en el lanzamiento y el aterrizaje acababa de caer al suelo, dos sombras oscuras volaron hacia él con una luz fría Al día siguiente, se inclinó hacia la lente, soltando la luz fría que estallaba en las manos de Black Shadow, y el puño suave vino primero, golpeó un saco de arena y eliminó las dos sombras Luego, el espejo yuga limpió suavemente el polvo en el cuerpo de E, y agarró suavemente la píldora con forma de hierba que cayó en el suelo a la distancia En ese momento, la píldora con forma de hierba se vació como un espíritu y cayó en su mano U, con un movimiento de su mano, el espejo yuga cortó la pared de roca y entró en otro pasaje subterráneo En este pasaje, hay dos ninjas negros uno frente al otro mirando detrás del espejo del sol, sus ojos están fríos y no hay rastro de miedo en sus expresiones Aullido, en este momento, un ninja en negro sacó una cadena de cadenas de hierro, y el sonido de los eslabones de la cadena chocando entre sí resonó continuamente en el silencioso pasaje Al día siguiente, Xiang Jing no habló, pero saludó al ninja de negro El ninja de negro que sostenía la cadena de hierro bebió, hazlo Con su orden, los otros tres ninjas de negro también lanzaron un ataque juntos Varios de ellos sostenían espadas o nada, parecía que todos eran ninjas físicos Al día siguiente, Xiang Xiang Jing no estaba interesado en enredarse con ellos, y los vio apresurarse, incluso cuando había un regreso a la espada del cielo Es diferente de la primera vez que usa la espada de Huitian Esta vez, la espada de Huitian que lanza no solo es más estable, sino que también consume mucho menos que la primera espada de Huitian inmadura Los cuatro ninjas en negro eran como cuatro zanahorias arrojadas a la licuadora, e instantáneamente cortaron más de una docena de espadas con la cuchilla, y salieron volando, y sus armas no fueron mes al B, y las bolas de hierba que se infundieron con el chakra del ojo de reencarnación se cortaron en pedazos En el suelo fuera de la base subterránea Daseguan abrazó su pecho con ambas manos y miró la base subterránea con un rugido de vez en cuando con interés No mucho después, con un fuerte ruido, la puerta de piedra en la entrada de la base subterránea se rompió en pedazos, y la piedra se dispersó, y una figura salió lentamente de ella Mirando el espejo del reloj de sol saliendo lentamente de la base subterránea, Osumaru se rió Parece que el desperdicio no te causa muchos problemas Al día siguiente, Xianhingjin dijo suavemente Osumaru, la cooperación continua es buena para los dos Daishnakepil le sonrió Entonces primero debo confirmar que estás calificado para cooperar conmigo Al día siguiente miró la base subterránea semidestruida hacia el espejo ¿No es eso suficiente? Era solo un aperitivo antes Con una sonrisa, Daishnakepil mordió lentamente el dedo, luego imprimió rápidamente y bebió Sifismo Uh, cuando surgió un enorme humo blanco, y un daimirror sintió un ligero temblor en el suelo En este momento, una voz baja salió del humo blanco Oye, Daishnakepil, recuerda decirte, no llames a este tío casualmente La voz ronca de la Seguan también salió del humo de manera oportuna Esta vez es diferente, tenga la seguridad de que la ofrenda se servirá más tarde El humo se disipó gradualmente, y una serpiente púrpura como una montaña se cernía frente a San Xianghing Todas las serpientes Lo miré y Yuga reconoció la identidad de esta serpiente gigante púrpura Es el ninja psíquico más fuerte de la Seguan, un rey serpiente en el suelo de la cueva Longiti Mirando a las miles de serpientes del tamaño de una montaña El espejo Yuga lentamente volvió a colocar el testículo de hierba en su mano en la vaina alrededor de su cintura Para tratar con bestias psíquicas gigantes, las espadas son buenas, amargas Y los ninjas, como los mil libros, tienen un efecto muy limitado Por lo que el espejo solar debe cambiar un conjunto de tácticas La gran píldora de la serpiente, de pie en la parte superior de la cabeza de Wanshe Y aún sosteniendo sus brazos con las manos, sonrió Déjame ver tu bestia de cola artificial Al día siguiente, Xiangyanghing no se molestó con la gran píldora de serpiente Sino que adoptó la postura del puño suave, lleno de chakras azules en ambas palmas El Wanshe miró hacia el espejo solar y le preguntó un poco disgustado a Dashewan Oye, Dashewan, ¿con qué tienes que lidiar, es un fantasma tan pequeño? Wansheewan dijo No subestimes a este pequeño fantasma, hay un monstruo escondido en él ¿Monstruo? La serpiente Wansheewan resopló con arrogancia, y luego su cuerpo se retorció rápidamente El enorme cuerpo era tan ágil como una bala de cañón y se lanzó ferozmente al espejo del sol Pepepepe, una serie de ruidos ensordecedores resonó en el denso bosque En todas partes salpicaban grava, árboles rotos y polvo cubriendo el cielo Cada vez que la serpiente Wansheewan parparea y gira, no es menos que un ninja de tierra La tierra parecía bailar con ella, temblando, y el bosque estaba aturdido por él El sonido de Wansheewan sonó como un luto del bosque Me enfurecí por un momento, Wanshe detuvo y tarareó, Dashnakepill, ¿qué pasa con el monstruo que dijiste? Los ojos de Wansheewan miraron a través de un bosque desordenado, tratando de averiguar dónde estaba el espejo del reloj de sol Pero el humo y el polvo que lo rodeaban perturbaron su visión La expresión solemne reveló el estado mental de Dashnakepill en este momento Sin duda, había cierta confusión en su mente en este momento No sabía por qué Sanjianjin tenía que usar puños suaves para competir con todas las serpientes Lo que sin duda era muy estúpido Todos saben que la forma más efectiva de lidiar con grandes bestias psíquicas es convocar también grandes bestias psíquicas En segundo lugar, es un ninjutsu a gran escala Y las habilidades físicas convencionales son casi inútiles para tratar con grandes bestias psíquicas A menos que el objetivo del oponente no sea un millón de serpientes En este momento, una figura saltó del vientre de la serpiente y voló hacia Dashnakepill Los ojos de Dashnakepill se estrecharon en una delgada rendija y dijo Efectivamente, se me ocurrió El espejo de alopante del sol, con las manos impresas rápidamente, y dijo en voz baja ¿Secretos de la palma de chismes? Toma la palma de tu mano Dashnakepill se sentía en voz baja Dashnakepill se sentía en voz baja La mayoría de los golpes suaves de la casa del día siguiente han sido escuchados por él Pero es la primera vez que escucha la frase palma de la aspiradora en la boca Estaba tan engañado que el espejo yuga se acercaba Y en este momento extendí mis manos hacia Dashnakepill Oh! De repente, Dashnakepill se sentía en voz baja Dashnakepill se sentía en voz baja Hacia el espejo del reloj de sol La distancia entre los dos no estaba lejos Y antes de morir, se encontraron El bien preparado espejo yuga ahora estaba impreso en el cofre de Dasumaru Y él bebió Sello del contrato, retrocede Dashnakepill miró hacia abajo en estado de shock Y vio una serie de focas que se extendían desde la palma del sol Como una telaraña, cubriendo su pecho U, no esperó a que Dasewan respondiera Y su relación contractual con Wan Ella fue aislada por el sello del sello que Nico reflejó Junto con esto, los enormes millones de serpientes se convirtieron en humo blanco En un sonido amortiguado y regresaron a la cueva Longiti Perdió a todas las serpientes Y los dos hombres que estaban encima de ellos cayeron del aire y se pararon firmemente en el suelo Disminuí la velocidad de la gran píldora de la serpiente de Dios Y miré con indiferencia el sello del contrato en el pecho de sus ojos Y dije con frialdad Es el sello del contrato, eh, parece que tienes muchas manos ocultas Das para Dasemaru, no es difícil levantar el sello del contrato Pero si quieres volver a pensar, debes ir a Longiton Esto no es lo que le importa en este momento Lo que realmente le importa es la enorme atracción inexplicable en este momento Que se siente exactamente igual que cuando conoció al líder de la organización, Paine Al día siguiente, el espejo jadeaba ligeramente Para evitar el ataque de Wans en este momento, ha sufrido mucho Si no hubiera tenido una rotación de deseos, temía que Wans se lo hubiera aplastado con una bola de carne En cuanto a la técnica secreta de la palma de chismes, palma de succión, naturalmente balbuceó El propósito de Shun era disfrazar rotación en uno, y por esta razón también adoptó deliberadamente una postura de boxeo suave E incluso lo usó como una impresión decente antes de usarlo La razón principal del día siguiente para Xiang Jinjin es que Da Se Wan tiene una posesión inexplicable de la sangre de la pupila Por lo que no puede mostrar sus ojos reencarnados frente a Da Se Wan De lo contrario, Osumaru lo mirará con todo su corazón En ese momento, y mucho menos seguir cooperando, Da Se Wan puede incluso usar la organización Xiao para tratar con él Da Se Wan preguntó ¿Cuál era el truco de tu familia Yuga en este momento? Al día siguiente asintió al espejo Sí No sé por qué, el truco que acabas de hacerme pensar en alguien Después de una pausa, Da Se Wan dijo Un hombre con ojos de reencarnación Al día siguiente, Xiang Jinjin dijo deliberadamente ¿Ojos de reencarnación? ¿Ojos de los seis inmortales? ¿No lo golpeaste? Ese tesoro debería ser tu sueño La cara de Da Se Wan se hundió y no hubo ronquidos Al día siguiente sonrió al espejo Paremos aquí, y arrojemos, ya no puedo evitarlo Da Se Wan dijo fríamente No quiero ver tu bestia artificial de cola Dije, Da Se Wan dijo Hablando de esto, no lo he usado varias veces para aprender esta cirugía, y esta vez lo probé contigo Pu, en un gran árbol lejos del campo de batalla Da Yamato se puso en cuclillas en la rama, su rostro era extremadamente digno De pie junto a él, hay figuras delgadas, estos niños son, a su vez, un shijego de cabello naranja, un junio malo de cabello blanco y un blanco delgado Yuan Yao miró a lo lejos, junio malo dijo Deberíamos ir a ayudar a Lores Lake Bai Dai Yamato negó con la cabeza El maestro Osumaru lo ordenó, no se nos permite intervenir Kizongu dijo con emoción La otra parte es tan poderosa que es tan increíble poder estancarse con Loro Osumaru hasta este punto Bai Shin asintió ruidosamente Justo ahora, si no fuera por Yamato el uso de grillos de madera para protegerlos, algunos de ellos temían que miles de serpientes los hubieran aplastado contra el barro El maestro Junio Maru preguntó inexplicablemente ¿Por qué la bestia psíquica del señor Osumaru desapareció repentinamente? Obviamente, nadie en la multitud podría responder esta pregunta En este momento, Yamato señaló el campo de batalla del fondo Míralo La multitud miró a su alrededor y vio a un gigante aparecer repentinamente en el campo de batalla en la distancia Que incluso superó las 10,000 serpientes El gigante era blanco y tenía 8 cabezas enormes, que se veían muy lejos como 8 serpientes gigantes fusionadas Un monstruo tan grande ha superado con creces el límite imaginado por varios pequeños fantasmas Mientras los impactaban, sus cuerpos se estremecieron instintivamente Bai Shin tembló y preguntó ¿Entonces, qué es? Incluso si es el Yamato más viejo de unas pocas personas, no puede responder la duda de Bai en este momento Porque esta pregunta también lo confundió, haciéndolo sentir perdido El Zongu miró a la serpiente gigante blanca de 8 cabezas en la distancia, y dijo con incertidumbre Sentí el aliento de la gran bola de serpiente del monstruo ¿Qué? Todos escucharon las palabras y exclamaron El Zongu lo percibe nuevamente, y luego confirma Realmente tiene un pequeño aliento de adultos La percepción de Zongu no es un conjunto de ninjas perceptuales por ninjas perceptuales Sino un carácter más primitivo y más cercano a la naturaleza Por lo tanto, la base de su percepción no es la naturaleza del chakra, sino el aliento de la naturaleza Junio Junio Malware increíble ¿Ese es el señor Osumaru? Dai Dai se puso de pie en este momento y dijo Sea o no Daerumaru, creo que Daerumaru no será derrotado, pero vamos a dar un paso atrás Pu, en el campo de batalla Levantó la vista hacia la enorme serpiente blanca de 8 cabezas, y su rostro se volvió oscuro Obviamente, este es uno de los hechizos prohibidos más fuertes en la espada a Shiki de Osumaru Un hechizo prohibido comparable al de la bestia de la cola Ogasawara Time on Space Dasemaru usó este truco para tratar con Itachi Pero fue resuelto fácilmente por la Ten Boxing Sword de Itachi, y toda la persona fue absorbida por el sello de Ten Boxing Sword Pero este ejemplo de batalla no explica la debilidad de Atuki Después de todo, bajo el estado de renacimiento de la tierra sucia La puerta larga que está casi a toda potencia es suficiente para aplastar a las dos personas perfectas, Naruto y Kirabi, pero no puede resistir el sello de las diez espadas de boxeo Oho, después de exhalar ligeramente, el espejo yuga levantó lentamente la mano y comenzó a imprimir Como no puede usar el modo chakra del ojo del renacimiento para tratar con Dashewan, solo puede usar el poder de las venas del dragón Por lo tanto, ha convergido todos los pensamientos divergentes y ha descartado todos los pensamientos no relacionados Cuando los sellos se completaron uno por uno, susurró Sello del dragón, resuelve De repente, el dragón venas chakra vomitó de su cuerpo, y el rico chakra se convirtió en un dragón azul violeta, flotando sobre su cabeza Entre las ocho serpientes al otro lado del camino, la cabeza de una serpiente abrió mucho la boca, dejando al descubierto el medio cuerpo de la serpiente En este momento, la gran píldora de la serpiente parecía mojada, y su cuerpo estaba envuelto en mucosidad viscosa, como un bebé recién nacido Miró el espejo solar con el sello de la vena del dragón abierto, y su lengua delgada lamió sus labios Él dijo Bueno, este dragón ves el chakra es realmente fascinante Al día siguiente, la expresión de Xianjing se calmó gradualmente Mientras observaba a Dashewan con vigilancia, supervisó las venas del dragón en su cuerpo El mayor defecto del animal de cola artificial es su inestabilidad Este punto, incluso el jefe de segunda generación, Naruto, no se pudo resolver, por lo que la aldea se dio el plan del animal de cola artificial Por lo tanto, después de que Hyundai Mirror se convirtió en un pilar de la vena del dragón Siempre ha usado la vena del dragón en su cuerpo como una batería y nunca condujo directamente la vena del dragón para luchar Vine aquí para cubrir las venas del dragón 22 vinieron para evitar que las venas del dragón se escaparan En este punto, si Yuga Mirror no usa el poder de las venas del dragón, la sospecha de Osumaru se volverá aún más intensa A medida que más y más dragones y chakras emergieron del espejo solar, el dragón azul púrpura que se dibujó sobre la lente del sol también se hinchó rápidamente Gradualmente, el tamaño del cuerpo del dragón azul púrpura fue incluso comparable al de la serpiente hachiopuesta, y bajo el sobre del chakra de la vena del dragón El cuerpo del espejo del reloj de sol flotó lentamente en el aire Coupet maneja las venas del dragón, casi lo mismo que conducir a la bestia de la cola El espejo del día siguiente no necesita inhalar el chakra de la vena del dragón en los meridianos del cuerpo para realizar jutsu Solo necesita dar instrucciones a la fuente de la vena del dragón para conducir la vena del dragón a luchar por sí mismo Entonces, no importa cuántos chakras de venas de dragón estallaran, no tenía que preocuparse de que su cuerpo fuera atacado por energía natural Lo único que necesitaba era asegurarse de que las venas de dragón no desaparecieran Entonces, los dos gigantes se enfrentaron entre sí Cada vez que un gigante dragón azul y morado se acerca, la mirada de Gasewan también sigue Cuando el dragón azul violeta tenía aproximadamente el mismo tamaño que la serpiente Bachi La cara de Gasewan no tenía bromas anteriores, en cambio, era una cara de miedo Da píldora de serpiente dijo fríamente Espejo, déjame enseñarte a tu bestia de cola artificial Digamos que las ocho cabezas de serpiente de la serpiente Hachi son como martillos pesados Y corrieron hacia el dragón azul púrpura del espejo Yuga E, ocho cabezas de serpiente del tamaño de una pequeña colina atacaron rápidamente El viento sólo fue suficiente para ser comparable a varios ninjutsu de sacrificio de viento de clase A Por lo tanto, con la ofensiva de la serpiente a Chichi, hubo un fuerte viento en el bosque El viento es muy fuerte incluso los árboles grandes son arrancados de raíz Con la ayuda de Longma y Chakra flotando en el aire, las pupilas se encogieron ligeramente y su rostro se hundió Instó a Longma y Chakra a encontrarse con las ocho serpientes En un instante, las serpientes Bachi blancas y de cuerpo completo estaban luchando con el dragón Chakra azul púrpura Esta es una batalla entre dos monstruos en un sentido real Es tan ruidoso que supera con creces los estragos de miles de serpientes en el bosque antes Sólo unos pocos rollos, y un gran bosque fue arrasado La gran serpiente 8 enredó al dragón azul púrpura como un pulpo Las ocho cabezas de serpiente mordieron el cuerpo del dragón azul púrpura Y el dragón azul púrpura arrancó la cabeza de una serpiente U, una gran cantidad de sangre brotó inmediatamente de la grieta de la cabeza de la víbora Y salpicó en el bosque como una lluvia de sangre Sin embargo, después de un tiempo, la cabeza de serpiente que había sido arrancada por el dragón azul violeta volvió a crecer A primera vista, casi no había diferencia con la anterior Si no fuera por el fuerte olor a sangre en el aire, la escena de la decapitación ahora parecía una ilusión Da la píldora de la serpiente se rió Espejo, ¿por qué no usas la entidad? Deberías haber hecho el cuerpo del animal de cola artificial Al día siguiente, Xianjing no respondió Su rostro se calmó para estimular las venas del dragón Al comienzo del diseño, Yuga no esperaba pelear con las venas del dragón Por lo que la forma de las venas del dragón era un poco divertida cuando estaba formada Que es una de las razones por las que no estaba dispuesto a usar las venas del dragón para el combate físico Sin embargo, la razón más importante es que no quería dañar la cubierta de goma de barro púrpura de la vena del dragón Debido a la batalla, lo que provocó que la vena del dragón se escapara El dragón Xianmorado que simplemente usa las venas del dragón para verificar la forma del quilate Y pelear con la serpiente de ocho crías de la entidad está realmente en desventaja Pero no es necesariamente algo malo sin una entidad Al menos en agilidad, su dragón Xianmorado gana un poco Gran Serpiente Fin del capítulo Gracias por ver hasta el final No olvides dejar tu like que me ayuda mucho Gracias por ver el video